Yo no quiero mentir, aquí todo se permite Te doy la bienvenida a ver lo que nunca creíste Por eso continúo, porque a mí nadie me para Tengo miles de rimas ya enfocadas en tu cara Yo no quiero mentir, ni creerme elegante Por eso que el rap lo llevo en todas partes Te vivo en este momento y no en el de antes Entonces con esto puedes conformarte Es verdadera situación, es lo que uno se incluye Nunca digo para siempre, porque el tiempo disminuye Esta es la realidad de la vida Si te pilla durmiendo, te marca de por vida Esta es la realidad de la vida Si te pilla durmiendo, te marca de por vida Tanto lo recuerda que alguna vez Fuimos inocentes pero esto no es como ayer Todo crece y se marchita Recuerda que alguna vez Fuimos inocentes pero esto no es como ayer Todo crece y se marchita Todo cambia Apreciaré cada recuerdo de esa bendita infancia Donde no sabía lo que hacía Cuando reía, cuando los problemas no me afectarían Donde perdonaba antes de irme a acostar Cuando no había preocupación por salir a jugar Donde la maldad no era tanto tema de hablar Cuando costaba menos el pan y se podía lapurar Cuando los niños no nacían Y cuando los viejos no morían Y cuando todo era más tranquilo No creyó que solo sea cosa mía Cuando el día era más lento Nadie te apresuraría Si antes no, no cambio, derecho a una línea Se quedó, no avanzó y fue presumida Si antes no, no cambio, derecho a una línea Se quedó, no avanzó y fue presumida Cada vez me siento más contento Disfrutando a mi baby con el sol En lo bueno y en malos momentos El cariño y el amor inmenso Yo sé que vencía Y aquello que me tenía Confiaba en el de arriba Yo sé que vencía Y aquello que me tenía Confiaba en el de arriba Y aquello que me tenía